hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos si es tu primera vez visitándonos te invito a que te suscribas activen la campanita y me regales un like hoy gente estoy pues probando ya la actualización no no le coloque ningún módulo de salto a los robots porque simplemente quiero ver qué tan fluido me va con el tema del lag y actualice el sistema y pues debería de funcionar supuestamente mejor también instale ya que se me dañó windows hace dos hace dos noches e instale una versión nueva de ld player que tiene android 7.1 para ver si me va mejor con esta versión y pues vamos a ver qué tal les comento que he jugado varias partidas y me han tocado equipos oponentes llenos de a o min una cuestión loca porque mi equipo no no me ha salido con tantos a mí y pues he notado por allí la influencia y pueden me han hecho perder vamos a ver si puedo aplicar una técnica secreta que tengo si me sale otro otra vez los enemigos llenos a un min a ver si puedo defenderme un poco mejor ya que con el titán arthur lo hago pero el problema es que el titán arthur es bastante lento y en esta clase de mapas y puedes ir hacia adelante con el titán arthur se vuelve un poco pues difícil ya que no no da tiempo gente no da tiempo de agarrar todas las balizas fíjense que este ruavana está aquí joviéndonos la vida es bastante fuerte está bastante opción robot no me lo quiero imaginar cuando salgan los benditos drones no sé si han visto el vídeo de los drones lo hice allí no di mi opinión simplemente di la noticia porque pues quiero probarlos bien en el test server quiero tener una mejor opinión al respecto cuando me mataron para poder pues y dar un videito hablando del tema pero les adelanto que no no me siento muy feliz al respecto y fíjense este ruavana que es capaz de llegar hasta la casa y un inquisitor no le puede hacer frente a un robot tan op entonces yo entiendo el tema de los módulos activos que ayudan los pilotos te ayudan los titanes pues también te ayudan pero realmente el titán aumín es una ventaja con plasma los módulos activos enlace stand es otra ventaja no todo el mundo lo tiene el piloto legendario maximizado es otra ventaja tener todas las habilidades no todo el mundo lo tiene y ahora van a crear otro tipo de ventaja llamado drones no sé pienso que las cosas van como mal fíjense aquí este pobre leo quizás con un drone supuestamente el vídeo de pixonic supuestamente va a tener más oportunidad de enfrentarse hasta a un robot meta pero qué sucede cuando el robot meta también tenga un drone o cuando salgan los famosos drones op porque el cuento chino que nos están vendiendo es que todo el mundo va a recibir un kit de comienzo con algunos drones entonces eso es para engancharnos así como con el titán kit nos dan el titán kit y simplemente cuando sacas el titán kit y te salen dos o tres haumín maximizados y aparte de maximizados con plasma lo que hacen es violar te al poder titán kit realmente esto va a funcionar como apoyo realmente va a marcar un balance positivo al juego yo lo dudo mucho pero voy a probarlo en el test server para ver de qué va y puedes tener una mejor idea al respecto el equipo oponente está bastante activo presionando hacia adelante tengo lag no ha mejorado eso como están viendo el lag pero no me sale el símbolo del lag entonces un lag totalmente extraño es algo que todavía no termino de entender porque si no salía el símbolo del lag con la x pues yo diría tengo problemas de internet pero en la batalla que he tenido ahorita ha sido lo mismo no me sale ni el símbolo del wifi me sale por lo cual pues tengo buena conexión pero el juego sigue inestable creo que pues puede ser algo de la versión puede ser algo que relacionado con el emulador pues no termino de entender muy bien qué es lo que está sucediendo aquí viene un ares mi amigo debía devolverse porque habló el escudo bueno lo destruyeron fíjense el lag que se vuelve pues otra ventaja o desventaja para que lo sufre vamos a ver si mis amigos limpian la zona perfecto lo destruyeron y voy a ver si me hacemos aquí el puentecito y le puedo hacer un poco de fuego por el flanco a este titán la marca de la muerte se lo va a aplicar perfecto a un poquito de daño no mucho porque tengo lag y fallo mucho los disparos pero bueno creo que aquí se viene se viene gente uy bien como me baja la vida ese ese titán sabes algo descomún es en un win también y se viene un audio creo que va a perder este robot y nada tocar que aplicar mi técnica secreta gente no no la quería aplicar porque hay gente que todavía no termina de entender que yo no odio los aumín ni a los que usan el aumín pero pues si puedo tener ventajas sobre ellos utilizando mi técnica secreta pues la atender mente fíjense esta es mi técnica secreta este simple robot hace temblar a los aumín cuando todo el equipo tiene puro aumín que es lo que me ha pasado en la noche pues saco a este bebé pues los titanes aumín se ven obligados a cambiar de estrategia fíjense que estos dos ya están encima de la baliza de la base con armas de 600 metros prácticamente que violando a mi equipo ahí los están violando y yo voy a hacer que retro sean este es el primer paso de mi técnica secreta ir por la baliza y obligar a que los titanes aumín se devuelvan si ellos son buenos jugadores se van a devolver para evitar que yo conquiste la baliza si son unos mancos como me ha pasado muchas veces se quedan haciendo daño y les vale un remerendo hueso lo que suceda con las balizas estos están bastante concentrados en el juego y no se van a dejarlo a la baliza vamos a decir lo puedo presionar un poco para que no emita ningún tipo de vuelo y mi equipo tenga un poquito de ventaja y esperemos que saquen algunos titanes fuertes vamos a decir algo un poquito de daño aunque con esta equipación no le hago nada de daño y aprovechando que no me puede fijar la mira pues vamos a ver si le hago un poquito o ya que me está disparando face shift vamos a ver quién es otro titán aumín piensa que este vídeo está saliendo perfecto porque el equipo ponente ya sacó tres titanes aumín y mi equipo todavía no he visto en el primero yo de todas formas me voy por esta baliza ya que no puedo conquistar a otra voy a conquistar esta para obligar que el equipo ponente se vea obligado a devolverse o hacer algo y mi equipo tengo un poquito de ventaja allí con menos fuego sobre el campo de nosotros este se viene hacia acá este titán así que yo aplico la misma técnica gente es muy sencillo aquí lo que haces es sacrificar el poder hacer daño para poder obtener balizas de esta forma en mapas cortos y en mapas largos esta técnica es súper eficiente en mapas largos es mucho mejor yo le tengo al alok y activa la habilidad del 5% esta de velocidad no le tengo todavía activado lo de tener aumento de velocidad si el equipo tiene tres o más balizas correría un poco más rápido pero bueno con este alguien sacó un palco con este velocidad pues me ayuda y como ustedes están viendo el otro equipo está yendo a saco y vamos a decir me escondo y mi equipo está haciendo un poquito de estudio yo de todas formas sigo con mi técnica secreta una técnica milenaria que pues estoy aplicando desde hace como dos semanas tres semanas que me coloque el loki porque me ha resultado efecto fíjense que ya tenemos un poco de ventaja en las balizas y creo que esto se va a acabar gente espero que te haya gustado el vídeo si es así no se te olvide suscribirte al canal regalarme un like y dejarme en los comentarios si utilizan la misma técnica secreta o qué clase de técnica utilizas para destruir a estos titanes haumín no se les olvide que esto se va a volver loco bueno ya mi equipo volvió está viniendo a apoyarme súper bien ganamos no te les olvide que esto se va a volver totalmente loco cuando salgan los drones cuando tengan titanes maximizados cuando tengas que enfrentarte con equipos mk2 esto se va a volver una total locura gente es lo que pronostico yo pero bueno vamos a ver qué sucede nos vemos en un próximo episodio gente bye bye y